En lo que va de esta semana, se han atendido al menos siete reportes de fallas en semáforos de la ciudad de Morelia, derivado de averías que han presentado algunos transformadores de la Comisión Federal de Electricidad, comentó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joana Margarita Moreno Manso, quien aseveró, todos se han atendido. Bueno, platicarles que ustedes saben que el centro semafórico está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en el cual tenemos más de 100 intersecciones de semáforos a cargo del municipio y desde el día de lunes hemos tenido algunos reportes de fallas, comentarles algunas que quizá han visto publicadas en las redes sociales, sobre todo en temas de alerta vial para que las y los ciudadanos estén al pendiente. Ya prácticamente las de los días anteriores ya quedaron solucionadas, ahorita traemos unas de hoy. El día lunes fue el semáforo de Camelina y Rotarismo, por fallas de la CFE que tenemos conectadas. El día lunes por la noche fue Acueducto y Tatabasco, Acueducto y Francisco Madero, también por temas de fallas eléctricas por la CFE. El día de ayer tuvimos dos en la mañana, teníamos el reporte desde las 8 de la mañana, Periférico y Casa de Gobierno, Avenida Juárez, Esquina Conzamora, también por fallas de la CFE. Estas se normalizaron a no más después de las 11, 12 del día. Y el día de hoy tenemos el reporte de Bulevar García de León, Esquina Conarriaga Rivera, también falla en el transformador de la CFE. Ya en este que es el día de hoy ya se encuentra ahí trabajando la CFE, está en reparación, aún no está reparando. Entonces pedirle a la ciudadanía que puedan estar al pendiente, tanto en las redes sociales de la Secretaría como en las redes sociales de policía. También dijo que durante esta temporada de lluvias y huracanes, el número de reportes tiende a incrementar, sin embargo, se le dará atención a cada desperfecto a fin de no afectar la movilidad de las y los ciudadanos, donde la policía de Morelia apoya con labores de tránsito para no generar conflictos viales. También reconocer siempre el apoyo de policía de Morelia, que ante cualquier falla en los semáforos siempre está al pendiente para poder generar una movilidad segura, pero también pedirle a las y los morelianos que tengan comprensión, que tengan precaución. Desde ayer que tenemos un día con un poco de lluvia, hoy amaneció también un poco lluvioso, lamentablemente esto genera fallas que son ajenas al centro semafórico del municipio, sino que son fallas normalmente por altos y bajos o por los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, que estaremos informando, que el personal está de inmediato, tanto del centro semafórico como de policía Morelia, al pendiente de que llegue la Comisión Federal de Electricidad para arreglar. Siempre se hace el reporte y acuden, digamos, dentro del margen de lo razonable. Pues la verdad es que todavía no hemos tenido así una reunión como para ver cuál es la razón. Normalmente pues son fallas. Ustedes han visto que no ha sido un tema únicamente de Morelia, sino que ha sido un tema generalizado en el país, de que ha habido altos y bajos o apagones, lo que le llaman. No sé si hay una razón específica, si simplemente son las lluvias, pero bueno, estar al pendiente y pedirle a todas y todos los morelianos. La secretaria de Movilidad agregó que se buscará una reunión con la CFE para tener plena coordinación en este tipo de eventos. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.